Para la creepy, ¿dónde está la piedra? Fuimos ahora, sota la gata ¿Qué? Castígala, dale un latigazo, ella se está buscando el puetazo Dale un latigazo, en la pista te voy a dar, yo pa'l la sota y pa'l metazo Dale un latigazo y cojo un latigazo, ella se está buscando el puetazo Dale un latigazo, en la pista te voy a dar, yo pa'l la sota y pa'l metazo No calientes la comida si no te la vas Ya tú no eres una nena, ya tú eres una mus Sabes que si me activas, tú te tienes que ir a toa Toma, 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 dale mami Arriba la botella de Don Peri de Moe Mujeres, te soy chistro, que lo pongan a vos Tú quieres que yo te lo quite, no piches pa' loca Toma, 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 dale mami Tú estás en el espalda, en cuatro te lo quiero ver Y esa pantalla en la lengua, tú sabes usarla bien Mi socio del mi quiere que le dé un besito ahora Toma, 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 dale mami La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo, ella se está buscando el puetazo Dale un latigazo, en la pista te voy a dar, yo pa'l la sota y pa'l metazo Dale un latigazo y cojo un latigazo, ella se está buscando el puetazo Dale un latigazo, en la pista te voy a dar, yo pa'l la sota y pa'l metazo Mami, mami Y te estoy chistro que se marque en tu pantalón Te brilla fuego en la disco con el neón Hay muchos puetes mirándote bien con el on Te tienen calia a los Kobe con el balón Quieren plantar bandera ahí como hizo Colón Si yo te cojo, mami, te hago la posición La llave cuadrina es la de Carlitos Colón Tú vas al jean, te ves bien, hace los pulos Pues déjame tocarte más ese músculo Y dime si tú queres irte conmigo a toa Toma, 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 dale Y dime si tú quieres que por ahí entre la boa Toma, 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 dale Primero la tira a la cama, después la coma La chica me pide un latigazo Ella se está buscando el puetazo Dale un latigazo En la pista te voy a dar, yo pa'l la sota y pa'l metazo Dale un latigazo y cojo un latigazo Ella se está buscando el puetazo Dale un latigazo La tira a la cama, la chica me quita La chica me pide La tira a la cama, la chica me quita Todo el mundo, dale fuerte para la guerra Fuerte para que aprenda Fuerte para que lo sienta Coge boa Toma, 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 dale mami Fuerte para la guerra Fuerte para que aprenda Fuerte para que lo sienta Coge boa Toma, 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 dale mami ¿Dónde están las mujeres solteras? Fue la lab fragilación La